Mira, para mí pincherla en la polaca es, que voy a decir yo, es algo realmente maravilloso, es un laboratorio, es como, es tener a mano la parte física que ya ha desaparecido, es un acto de romanticismo, es coger un vinilo como este y plantar a la gente en la cara, la portada, la parte visual, la gente lo ve, lo valora, y después tú tienes la parte física que es el vinilo, después el sonido, que es formidable, aquí usamos sesenteo, setenteo, y mezclado con infinidad de cosas, todos esos archivos que van entrando remezclados, o sea, poder poner una carátula del Fari a la par que pones a los Model Tolkien después en vinilo, ¿sabes? O sea, para mí es algo formidable, es tener a mano muchísimas cosas y usar la parte más física, más, como se ha hecho de toda la vida de Dios. Yo ahora lo que he hecho mucho menos cuando voy a cualquier sitio y tal, es que casi todo el mundo tenemos la música enlatada. A mí el hecho de pinchar la polaca me permite recuperar esa parcela que ya ha desaparecido y que, bueno, que la gente disfruta mucho también a la par conmigo. Gracias por ver más.